29 de Enero, 2001 empezado Allá en aquella curva una tragedia pasaba Y pasando Santana la prisa que llevaba O sería su destino su camioneta volcaba Otro día en la mañana la gente no creía Escuchaba en la radio lo que Martín Díaz decía De que Alejandro Vázquez ahí perdía la vida Familiares y amigos nadie, nadie lo creía Cuando estaba pequeño él se ponía a cantar Sin pensar que de grande llegaría a ser mejor El pueblo está de luto, eso ni quien lo quite Quiso mucho a su grupo mejorar desde el mesquite Siempre fue muy amigo, todos lo conocían La gente lo apreciaba, pues él lo merecía Se fue Alejandro Vázquez dejándonos tristeza Si sus padres le lloran, pues más su pobre esposa Cuando estaba pequeño él se ponía a cantar Sin pensar que de grande llegaría a ser mejor El pueblo está de luto, eso ni quien lo quite Quiso mucho a su grupo mejorar desde el mesquite Música 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 Gracias por ver el video